El ángel anunció María y una corona descendió a tu cabeza Por tu humildad el Padre te hizo reina, envuelta en el sol Oh Madre de Dios, la luna a tus pies dejó Intercesora, amada Madre, Nuestra Señora Dichosa pues el Altísimo Señor ha hecho en ti Oh grandes cosas, oh grandes cosas El plan de salvación contigo empezó El corazón de Dios te amaba Y sin pecado en tu corazón Dios mismo fue quien te concibió Te hizo la reina de todas las cosas Intercesora, amada Madre, Nuestra Señora Dichosa pues el Altísimo Señor ha hecho en ti Oh grandes cosas, oh grandes cosas Intercesora, amada Madre, Nuestra Señora Dichosa pues el Altísimo Señor ha hecho en ti Oh grandes cosas, oh grandes cosas Gracias, gracias Madre María Gracias Madrecita Levanta tu voz hoy, primero de enero Feliz año para todos hermanos Unámonos juntos en este lunes A María, a nuestra madre A la madre de la iglesia A la madre del Señor Que hoy sea un momento preciso Para abandonarnos en su ternura Que hoy sea un momento de alegría y de júbilo Porque el mundo mira a la mujer, a la madre A María, el ejemplo de cristiandad Amados hermanos que alegría poder estar en este lunes Primero de enero con todos ustedes Hoy cuando cumplimos nuestro camino de siete días Clamando por un 2024 en bendición Y sería imposible que este primero de enero No lo entregáramos a la ternura de nuestra madre Por eso les propongo para hoy Que reflexionemos O le pidamos a nuestra madre María Que el 2024 Este plagado de su maternidad en nosotros Antes de iniciar la coronilla Quiero invitarte Para que te unas en oración Al pie de este sagrario de Jesús Eucaristía Y clamemos Por lo que se ha perdido en el mundo El amor La ternura La pureza Ey papá, mamá, amigos Están angustiados por la formación de sus hijos Por el caos que hay afuera El bullicio, la droga Tantas cosas Ey, ey, ey Levántate en pie conmigo aquí en este sagrario Oremos juntos y clamemos Para que María reine este año en nuestras casas Para que su ternura Habite y descienda sobre nosotros Queremos ganarle la batalla al mundo Tú y yo Debemos adoptar la ternura Y la dulzura de María Para rescatar a nuestros hijos Tú y yo Debemos enfrentarnos al mundo Sin miedos Debemos tocar la puerta De esos cuartos De esos hijos De esos amigos De esos hermanos De esos esposos Y debemos sacudirlos Desde el amor de María Por eso no sé Cual sea tu petición hoy Lo único que sé Es que clamaré por ti Es que clamaré por tu necesidad Pero sobre todo Le pediría a nuestra madre del cielo A la bonita A la reina Que hoy descienda Con un toque especial De amor sobre nosotros Por eso hermanos Hoy con fe Ahora sémonos a ella Y que toda dureza De nuestros corazones Tantas situaciones Que nos impiden amar A los nuestros De una manera más real Más sincera Hoy sea un tiempo preciso Para amar Hoy sea un momento preciso Para abrazar Hoy sea un momento preciso Para cuidar Para acariciar Para levantar Al que se cae Hoy en el primero de enero En el primer día De este año Ofrezcámoslo a ella La reina Aquí con su hijo Jesús Que sea una coronilla especial Nos reunimos en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Madre María En esta tarde de lunes Te quiero entregar A cada hermano que se conecta A cada hermana Pero quiero entregarte Sobre todo a los que tienen Dureza de corazón A los que les cuesta Abrazar Besar Decirte amo Hoy quiero pedirte Que derritas Esos corazones duros Con tu ternura Que hoy se desaten Momentos especiales De oración Y de encuentro En las familias Que hoy tu reine En nuestras casas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En este lunes Quiero ofrecer esta coronilla Por ti Por tu familia Para que el amor Y la ternura de María Se avive en nuestros corazones Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda decena quiero invitarte para que tomes un papel y un lápiz y déjese esta pregunta allí y la puedes responder en el transcurso del día o la semana. ¿Qué seduce la vida de tus hijos afuera? ¿Qué seduce la vida de tu esposo o de tu esposa afuera? ¿Qué seduce la vida de tus hijos o de tu familia en un celular? Respóndete esta semana a esa pregunta. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera decena, con esas preguntas que has anotado en ese papel, si encuentras respuestas, te invito para que pases un momento de oración esta semana junto a María. Si tienes alguna imagencita de ella, quiero que la mires en oración y le pidas a nuestra Madre María que te ayude a encontrar momentos, lugares, situaciones especiales con tu familia. Vamos a recuperar el espacio de nuestros hijos y de nuestros esposos, esposas. Vamos a ganarle la batalla al mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena, déjame invitarte a algo muy especial. Has escrito unas preguntas, has orado, tal vez encuentras unas respuestas. Has pasado tiempo con María pidiéndole auxilio, ayuda, discernimiento para hacer algo por tus hijos y tu familia. En esta cuarta decena voy a poner a las personas que hoy se comunicarán con nosotros a través del WhatsApp pidiéndonos una ayuda especial. Si tú crees que te podemos guiar con situaciones muy íntimas, muy personales de tu familia, si quieres desahogarte, contarnos y dejar que nosotros te acompañemos un poco, te demos un consejo, aquí estás en esta cuarta decena. Vamos a luchar de frente contra el mundo y para eso vamos a disponer de nuestra vida, escuchar, dejarnos guiar. Por eso si tú tienes problemas en la intimidad con tu esposo o tu esposa, miren por difícil que sea, por penoso que parezca, mándanos un audio, déjanos acompañarte. No dejemos que la oscuridad siga robando la alegría de tu casa. No permitamos que los divorcios sigan ganando la batalla en este mundo. Por eso queremos acompañarte. En esta cuarta decena oro por ti que nos vas a escribir, nos vas a mandar un mensaje. Te dejarás acompañar en este 2024. Le darás luz a tu casa, a tu vida, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta quinta y última decena quiero invitarte para que juntos nos unamos y clamemos por la iglesia. Es imposible nosotros hoy con nuestra Madre María no pedir por la iglesia, por la herencia que Jesús le ha dejado a nuestra Madre nosotros, su iglesia. Y hoy juntos oremos por el Papa Francisco en este nuevo año, que el Señor le abrace, le bendiga, le acompañe, por nuestros cardenales, obispos, dirigentes en la iglesia. Yo especialmente oro por Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, nuestro obispo en particular, que este 2024 sea un 2024 de bendición y de protección. Hoy levantamos la voz protegiendo a nuestra iglesia contra todo ataque y acechanzas, daño que el enemigo ha querido hacer. Blindamos nuestra iglesia con la sangre y el agua de Cristo Jesús. Blindamos nuestros obispos, nuestros sacerdotes, con el agua y sangre que habrá abrotado del corazón amantísimo de Jesús. Hoy oro por ti sacerdote, hoy oro por ti iglesia, hoy oro por ti, hoy levantamos, hoy levantamos nuestros brazos, nuestra voz, hoy nos postramos ante Jesús pidiendo una iglesia santa. Hoy clamamos por los sacerdotes del mundo entero y en especial mis hermanos sacerdotes que están en pecado, que han caído. Señor trae tu luz sobre ellos, Madre María, abrázalos con ternura. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confiamos Señor, confiamos esta tarde de lunes primero de enero. Confiamos este año 2024 a tu amantísimo corazón y a la ternura de nuestra Madre María. Quiero invitarte, amigo, hermano, para que este año iniciemos y no nos despeguemos del Señor. Señor, que ese sea tu propósito, que este año sea un año de oración, de acción de gracia, de alabanza frente al sagrario. Que este año todos los días, tres de la tarde, estés con nosotros levantando la voz para que el Señor nos bendiga, nos acompañe. Gracias por tantos hermanos que aún, aunque muchos dicen que no, siguen tomando este link y llevándolo a tantas personas que aman. Miren, si tú y yo queremos ganar la batalla contra el mal, la ganaremos aquí postrados frente al Señor. Por eso te invito para que hoy lunes compartas este momento de oración con tantas personas que amas. Envíales el link. Esa es la manera de evangelizar. Pero segundo, para que a partir de mañana, 2 de enero, continúes este camino que iniciamos en el Adviento hasta la Navidad, hasta el 25 y de el 26 hasta hoy primero, clamando por bendición. Todos estos días haremos un camino hermoso y tendremos una petición especial o la familia o la salud o la economía o los mandatarios o los países o la pureza de nuestras niñas y mujeres o tantas cosas por las que tendremos para orar. Entonces, anímate. Yo sé que para muchos es tiempo vacacional, pero te lo aseguro, espiritualmente nunca, nunca hay un día de descanso. Por eso no te despegues de este canal, por eso no te despegues de este sagrario, por eso acompáñanos para que hagamos un camino de alabanza, de gloria y de acción de gracias al Señor. Los amamos mucho. Feliz año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión. No me dejes, madre mía, amén. Amén. No me dejes, madre mía. Amén. Amén. No me dejes, madre mía. Amén. Amén. Gracias por ver el video